aquí vemos una cerca de piedra natural hecha por lo menos hace unos 500 años o más atrás donde la gente pues dividía sus propiedades no y esto valía más que la palabra valía más que cualquier cosa más cerca hecha en pura piedra o calicanto como la llamaban ahí está ahí se ve para que los niños de la ciudad conozcan cómo eran las cercas antes no los linderos cómo dividían o separaban las propiedades de la gente ahí está observen ustedes voy a dejarme un poquitico más me acerco más para que la vean cómo se hacía gente que sin estudio sin ingeniería de ninguna clase así en esta cerca si nunca se les caían esto debe llevar por lo menos yo creo que más de mil años no sé bueno me imagino que más y no se cae vean ustedes hecho en pura piedra estamos observando no vienen cerca de 500 200 3.000 4.000 metros de distancia ahí están y no se caían no se caen miren ahí están esta gente antigua trabajaba muy duro sin tecnología sin estudios sin ingeniería de ninguna clase y ahí vemos las cercas no se caen no y les aseguro que si voy yo y la empujo con mucha fuerza no se va a caer tampoco porque esto aguanta la fuerza de toros de caballos que están los poteros y por más que ellos se empujen no se cae la cerca ahí está esto es historia señores esto ya no se ve oye esto es una cerca eléctrica nada más no miren yo voy avanzando mirando más la cerca más arriba aquí la ven ustedes para que los niños de la ciudad la gente de la ciudad que nunca ha ido al campo conozca cómo es una cerca antigua como eran las cercas antiguas en pura piedra aquí voy avanzando cercas casi perfectas sigue dando la vuelta a la finca y rodea la finca vamos a ver por acá como siempre informó Luis de Lagos el Pechí periodista de las comunidades ahí está cuál no 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 no